Sí, alrededor de las 18 y 30 recibo un llamado telefónico del cual me informaron que se había producido un accidente al cual había una camioneta prendida que aparentemente salía humo y que había una persona adentro. Así que bueno, salió la unidad de rescate, a su vez también se hizo presente ECA y una unidad de apoyo de los bomberos. Bien, bueno, como siempre ocurre en las localidades, al ser en el centro del pueblo, rápidamente hubo imágenes de un poco lo que fue el accidente, pero de acuerdo a lo que pudieron ver ustedes, ¿qué pudo haber ocurrido para volcar ahí en ese sector una descompostura de la persona que manejaba? Sí, cuando nosotros llegamos ya lo estaba, al paciente lo estaba atendiendo ECA, se supone que se pudo haber descompensado y haber chocado el otro vehículo que estaba parado y así se produjo el vuelco de la camioneta. De todos modos, cuando nosotros llegamos, la camioneta ya estaba en posición normal, sí, con el ocupante de antes. ¿Fueron las mismas personas que estaban allí en el lugar quienes pudieron volver al lugar el vehículo? Desconozco, Andrés, cómo fue que lo volvieron al lugar. ¿Y conocés, Diego, cómo fue que retiraron a la persona? ¿Fueron ustedes o fue el servicio? Estaba ECA y nosotros no nos pusimos a disposición de ECA y en conjunto lo pudimos sacar de la unidad, siempre tomando las medidas necesarias y viendo cómo estaba el paciente, ¿no? En este caso estábamos la directiva del servicio ECA. Sí, me podés describir un poco cuál fue el trabajo, porque un poco nos preguntábamos también, el vehículo cae del lado del conductor y la persona queda allí, si había estado descompensada, queda atrapada, digamos. ¿Cómo fue el trabajo realizado para poder retirarlo? Que es bastante complicado, ¿no? Sí, en estos casos se toman todos los recaudos necesarios y, bueno, tuvimos que poner collar, chaleco, estricación y, bueno, no es fácil sacar a una persona de adentro. Es una persona grande, pero sí tomar todos los recaudos y sacarlo con lo mejor, para que llegue al hospital lo mejor posible, ¿no? Ajá. ¿Sufrió heridas de consideración esta persona o salió bien del lugar? No, a simple vista no, no había sufrido lesiones. Sí, después, una vez en el hospital ahí los paramédicos habrán hecho su trabajo, ¿no? A simple vista no, bomberos no hubieron lesiones graves, ¿no? Ajá. ¿Una vez retirada la persona, qué pasó con el vehículo? Porque, bueno, también se ven las imágenes que había mucho humo, ¿alcanzó a tomar fuego? No, no, simplemente un poco de aceite a la cual ha pegado en partes calientes del vehículo y así generó ese humo que la gente veía, ¿no? Bien. Por lo cual, entonces, bueno, fue un accidente importante, pero con suerte también, porque una zona céntrica, describimos el lugar, fue allí en la calle Italia, ¿no? Sí, calle Italia 965. Perfecto.